¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy mi Tegelodiet y estoy por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente estoy un poco malo la verdad, me he puesto enfermo, estoy con fibra y con bocos y con tos y muchas cosas Así que si hablo un poco malo o me notáis raro la voz, pues es por eso, ¿vale? Pero bueno, el día de hoy gente ha salido el evento de final de temporada Y bueno, básicamente han puesto un montón de modos de juego que se van yendo cada dos o una hora Y van cambiándose y no sé, es muy raro, os lo voy a enseñar Bueno, como podéis ver, si nos vamos a selector de shows, justamente tenemos tres modos de ellos Como podéis ver, dos de ellos se van en cuatro minutos y uno se va en una hora Y es que cada hora o cada dos horas van cambiando estos modos de juegos Y son modos de solo una prueba y cada modo de juego, pues es una prueba diferente El día de hoy gente, vamos a jugar un poco a todos los modos que salen por aquí Vamos a probar a ver si nos da tiempo a jugar estos dos rápidamente Voy a darle incluso ya de ya y vamos a ver si ganamos partidas en estos modos Vamos allá gente Ya sabéis que podéis dejar un like y suscribiros al canal Que se viene temporada nueva de Fall Guys en cinco días Así que dejar un like y suscribiros al canal gente Ahora sí que sí, vamos a ello Bueno, pues estamos en Festival de los A... Hostia, me acabo de dar cuenta que tengo puestas las imágenes allá abajo de la pantalla Un segundo gente Vale, ya está Suficiente Voy a quitar las victorias de ayer también fuera Perfecto, ya está, ya podemos continuar Bueno, ahora sí que sí, estamos en el modo S Solo Festival de Saltos Y es final directamente A ver, sinceramente me gustaría acabarla rápido Porque en tres minutos más o menos se va la... El otro modo Entonces me gustaría probar el otro modo Luego se actualizan y salen dos más Y podemos probar otros dos modos nuevos, ¿sabes? Venga, va, va, rápido, rápido Voy a intentar matar a mucha gente Aunque perdamos, da igual O sea, el objetivo del vídeo es intentar jugar a los máximos modos posibles Voy agarrando gente y me matan o me caigo yo solo Pues mala suerte, es lo que hay Vale, se han quedado dos casillas por aquí Me la voy a jugar a quedarme Me la juego a quedarme Esto por aquí, perfecto No sé si muere alguien, no muere nadie A ver cuál se va aquí Vale, se va aquella, ojo, ¿eh? No pueden pasar Se pueden morir todos aquellos Ojito Como se vaya la amarilla o tocho Faltan dos aquí Y se va... Se va esta Madre mía, pues vale O sea, pues sabéis Lo malo de esto, ¿sabéis qué es? Que no vamos a poder Se acaba de morir uno aquí Y otro menos Eh... Hola Moríos, porfa En menos de tres minutos, porfa Pues nada, si no muere nadie Pues se actualizarán los modos No podremos jugar al otro que faltaba por jugar Pero habrán dos modos nuevos Así que los probaremos A ver qué son Y nada, aquí a esperar pues Hasta que se caigan todos Oso hasta que se acabe el tiempo Básicamente Ya han dos Han muerto uno Ojalá muriesen los dos rápido Si mueren los dos ahora mismo Yo creo que me da tiempo A jugar al otro modo Cien por cien Dios mío Tengo los ojos llorosos O sea, estoy la mierda, gente Me he puesto malísimo, tío Ok Esto por aquí Ah, bueno Tengo el WhatsApp abierto Lo último que faltaba ya El día de hoy Como suena otra vez el WhatsApp Me tiro para abajo Vale, no suena Perfecto Claro Le doy miedo al WhatsApp Esto por aquí Voy a esperar Joder, ya podría morirse, tío El que queda A ver, ahora ya no da tiempo Ni de coña El tiempo ya ha pasado Así que ya da igual que muera O no, la verdad Esto por aquí Le tiene que dar a la prueba unos 40 segundos Más o menos Bueno gente, últimos 15 segundos Más o menos, 10 segundos Buena partida gente, hemos ganado los dos Terminamos el primer modo No sé ni que hay de desafío La verdad podemos mirarlos ahora porque No los he mirado antes de empezar Nos han dado 58 trozos supongo Por los desafíos semanales A ver, desafíos, ¿qué hay? Puedo sobrevivir a este festival al menos unos segunditos Vale, tiene pinta de que cada desafío Es de un modo diferente ¿Sabes? 100%, 100%, 100% Vale, bueno, vamos a jugar otros modos Mira, han salido, este creo que es el que estaba antes Y estos dos son nuevos Vale, pues voy a ir a jugar Pues este, el rojo El que estaba antes, vamos allá Bueno, pues estamos en supermodo, supermola Mola que sea solo una ronda, tío Está muy guapo eso O sea, como idea de modo Está bastante bien La verdad que solamente sea una prueba Y ya está, ¿sabes? Y final, está muy, muy, muy bien Vale, no sé qué acaba de pasar Pero me ha gustado, la verdad Buen lagazo, bastante tocho, la verdad Vale, dos muertos Me ha gustado ese lagazo, ¿eh? Me ha molado el juego Ha estado bien Muchas bolas por ahí Fuera Muy pesado este, ¿eh? Joder No me deja tirar ninguna, tío El rosa, qué pesado Ha muerto Uy A ver si me sale una aquí A ver si puedo matar a alguien ¡Pesaos! ¡Dejarme tirar una bola, tío! Soy muy malo, coño Dejarme Ala, los dos muertos Tontos Que me ha dado un todo, tío Bro, que quedan solo dos Casi ¿Qué hacen? No sé qué acaba de pasar, la verdad No sé qué ha explotado Va a explotar una bola en la cara, creo Esa bola le da a ese Cae ahí Perfecto Muerto Esta bola Le da al helado Y... Buena, gente Segunda partida Ganada Modo de super bola Conseguido Oye, ese tío Voy de aumento Dos de dos, ¿eh? No paro En plan, voy a tope Vamos a ver Que me pongan el siguiente modo Va, otro modo Algo más difícil Super rayos Vale, tenemos el desafío también ese Que era, creo que dar 10 bolas Algo así 0 de 10 ponía Sería dar 10 bolas, supongo Y vamos al siguiente Nos falta este Supongo que será No creo que sea montaña majareta No, este Solo montaña ¿Os imagináis? Estaría muy guapo Fuera coñas Vamos a ver qué es el modo de juego Si es solo montaña Mola mucho eso, la verdad Practicar montaña majareta En un modo solo montaña Mira, 8 de 9 Pues es montaña esto Que flipas Qué guapo Hostia Imaginaos un modo así En privadas Y hacer torneos De montaña majareta Un torneo de Superbola Un torneo de no sé qué No sé, estaría muy guapo Oye, ¿se acaba de ir El sonido del juego? ¿O soy yo? Hola ¿De sonido? Ha vuelto What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? No entiendo nada, tío Se había ido el sonido Madre mía La gente agarrando Bueno, son gente Que nunca ha llegado A esta ronda En una partida Esto por aquí Vamos Flying Perfecto Vamos volando Hay una bola por ahí Que va a estorbar Los de atrás Esto por aquí Pasamos chill Tenemos un martillo ¿Vale? 3, 2, 1 Y muy bien Qué roro A la segunda va la vencida A la primera Así un poco troleada La verdad Le he dado un poco De posibilidades A los demás Para que lleguen ¿Sabes? Pues nada, gente 3 de 3 No paro No sé ¿Cuál es el otro modo? Tío, pónmelo Me da igual Lo gano, tío Si me apela En plan Hombre, el siguiente modo Tiene pinta de que Si es el modo Que creo que es Es imposible ganarlo Si esto es el modo De pingüinos Y gana solo El primero que llega 25 puntos Es imposible ganar esta prueba Yo espero que no sea pingüino Sinceramente No sé qué va a ser esto Pero esto va a ser una locura A ver, no creo que sea pingüinos De 15 personas Es imposible O sea, no puede ser Os imagináis una prueba De pingüino Pero 15 personas Y que solo haya Un pingüino No entiendo nada O sea, cómo se gana esto Si gano esto Me voy del vídeo Y dejáis un like Y me voy de fiesta esta noche Salgo mal O sea, si salgo ya En un respawn Que no estoy en un tobogán No voy a llegar rápido Un pingüino, ¿sabes? Y por culpa de eso Ya no voy a ganar Es que es imposible ganar esto, bro ¿Con qué mierda es esto? Vale Vale, ahora tengo un pingüino Voy perdiendo Voy ganando ahora mismo No, no entiendo nada Voy a ganar la partida de pingüino A la primera Literalmente voy ganando Y me la pela muchísimo En plan Y voy a ganar y me la pela muchísimo Pero me la pela demasiado 23, 24 y 25 He ganado Ah, vale Que puede ganar todo el mundo la partida ¿Cómo va esto? No entiendo Oye, ahí queda primero, gente Cuenta como victoria eso O sea, ¿qué? ¿Puede ganar todo el mundo la partida? No estoy entendiendo muy bien este modo Sinceramente No sé Vale, este va a pasar 23, 24, 25 Oye, que puede ganar la partida todo el mundo Hacer ser infalible en este modo Es facilísimo No entiendo La pregunta es Si no gana alguien En tres minutos ¿Por qué no gana? O sea, ¿por qué no gana? Es imposible que no gane alguien en esta prueba ¿Sabes? Cero puntos Ay, amigo Por Dios O sea, quiero expectar esta partida Ay, 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 ay Ay, ay, ay Hay dos personas con cero puntos Sinceramente Cypress Mira, este ha pillado un pingüino Perfecto, ya está Vale, ya está Van a pasar todo Si hay alguien Que en esta prueba No se la pasa Yo te recomiendo Que desinstales este juego Y te vayas a jugar a otro Como opinión mía Yo opino que deberías hacerlo Si no, no te sentí Vale Pues muy bien Hemos ganado todos Yo he quedado primero Eso sí No sé Pues nada, gente Hemos probado cuatro de los No sé cuántos modos hay O dos, ocho, diez No tengo ni idea Sinceramente 24 Estos páginos no son buenas Se ve 24 No he completado el desafío De los pingüinos Ah, vale Pues nada, gente Ya no puedo jugar más modos Hasta que no vuelvan a salir otros Así que Nada, por aquí el vídeo La verdad es que me gusta mucho la idea Está muy, muy guapa Me ha molado bastante Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Y nos vemos en el próximo Adiós Chao, chao ¡Suscríbete al canal!